Me senté de un salto en la cama, un gran temor se apoderó de mí, de mi corazón. Tuve una sensación de pánico repentino, pero no estoy segura porque pensé que había oído algo, ¿será así? El corazón me latía con demasiada rapidez, algo andaba angustiosamente mal, quedé helada en el lugar. Quería respirar hondo, pero estaba tan asustada, tan concentrada en escuchar con tanto deseo de que no me descubriera el intruso desconocido, que respiré muy despacio de manera deliberada. Al hacerlo, mi respiración lenta comenzó a dejar los pulmones sin oxígeno que tanto necesitaban en ese momento de terror. Sin embargo, no me atreví a respirar más rápido ni más fuerte por temor a que me descubrieran. ¿Por qué está tan frío el dormitorio y qué es ese olor? Gary, traté de decir con el deseo de despertar a mi esposo. No, no podía hablar. Tenía la voz saturada por el temor. La pánica aumentó. Me sentí paralizada y perificada por completo. ¿Qué está sucediendo? Un temor más profundo y sofocante comenzó a descender sobre mí cuando empecé a sentir que me observaba. Fue un sentimiento intuativo. Podía sentir alguna clase de presencia cerca de mí. Seguí inmóvil y esperé en silencio. Necesito respirar. De repente, mi visión periférica detectó un movimiento a la izquierda, donde la puerta del dormitorio se abre hacia el pasillo. Por favor, Dios, ayúdame. ¿Acaso alguien o algo acababa de pasar de largo por la puerta? Agusté la visión en la oscuridad con el corazón acelerado y latiendo con fuerza. Mis pulmones pedían oxígeno a grito. Hasta temía paseñar. De manera insistentiva, llevé la colcha más cerca de mi rostro. Gary, traté de decir una vez más, mi voz todavía atorada por el temor permaneció en silencio. De pronto, un auto pasó por la calle aledaña y sus luces iluminaron por un instante la habitación. Se me cerró la garganta al ver una figura encapuchada con una túnica oscura, parada en el pasillo y espiando hacia la habitación. Esa persona, esa cosa, este depredador, que parecía emanar maldad, estaba parado ahí observando. No vi una cara, pero lo que fuera que se encontraba debajo de esa capucha parecía hueco, todavía está transparente. No tuve tiempo para analizar nada ni para pensar en un plan de acción. Una descarga de adrenalina que me corría por las venas, grité con toda fuerza que tenía. Gary se estremeció con violencia, se dio vuelta hacia la derecha, volteó todo lo que había sobre la mesa de noche. Y de un tirón encendió la lámpara y me miró con los ojos implorantes. ¿Qué sucedió? suplicó. No pude responder. Sostenía la mano cerca de la cara y lloraba. Miraba con fijeza hacia la puerta abierta y la figura que había desaparecido. Él, eso, se había desvanecido.